Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí a Stardew Valley de nuevo, vamos a seguir dándole caña día 27 de la primavera del año 1 Creo que cada año tiene 30 días de cadastración, si no me equivoco, porque no lo sé todavía porque no ha pasado, pero tiene pinta, parece que ahora como que está cambiando ya, ¿no? ¿Veis? Creo que empieza el verano ya, ¿o qué? Puede ser, estas hojitas nos puede más o menos indicar eso Bueno gente, hoy tenemos cosillas que hacer, ¿vale? Os lo comenté en el vídeo anterior y vamos a ello No sé si estoy llenándolo o no lo veo Tenemos la coliflor Vamos a cogerla, tenemos también esto, requiere guadaña Anda mira, la col, no sé qué Inventario lleno, en serio Voy a tener que mejorar mi mochila otra vez de nuevo Bueno, vamos a cargar esto Bueno, he estado viendo cómo podríamos conseguir dinero, aparte de los cultivos, claro Y he visto algo interesante, bastante interesante Ahora os comentaré Vale, llevamos la madera, la coliflor, hostia, nos hace una coliflor de estas de... joder, mirad la energía que da esto, gente Que barbaridad, ¿no? Me ha salido una coliflor de oro, tío Joder, qué pasada Voy a dejar el lingote aquí porque hoy no voy a mejorar eso Voy a dejar esto y la carne insecto y no sé si iré a la mina Vale, me voy a llevar porque puede que sí vaya Bueno, hay muchas cosas que hacer hoy, como os comentaba y vamos a ello Me han dicho una forma de ganar mucho dinero, gente Ya os comenté que tenía un amiguete que, bueno, que ha jugado bastante al juego Me ha dicho que hay una forma interesante de ganar dinero Y necesito la madera del puente, que ya me la llevo por allá Vamos a darle la coliflor a la yodi esta, ¿vale? 20 unidades de mena de cobre Vale, guay, perfecto, eso me gusta A ver si es el cumpleaños de alguien Hoy es el cumpleaños de Emily Habría que darle algo, gente, a la Emily ¿Dónde vivía Emily? Aquí abajo Vamos a darle algo a Emily Vale Voy a esperar un poco Eres tonto, chaval, ¿o qué? Voy a darle una baba No lo pillas, ¿no? Que te jodas Si te digas ni insectos, te molará más Vale Le vamos a dar una chirigia a la Emily esta, gente Venga, ábrete ya Emily, ¿dónde estás? Vale Puede que Emily sea de la otra casa Tío, pues ¿dónde va a estar la niña esa a los cojones? Es que luego, si tienes que buscar a la gente Me toca un poco los huevos esto, ¿eh? Está muy bien lo de Eh, relaciones con todo el mundo Pero macho No me toques la polla Emily y Halley Es la primera, ¿no? Sí Y Jody Está aquí Hay que darle la coliflora a Jody Vamos a ver si encuentro a la puta Emily y los huevos Es que no veo a nadie, tío Halley está ahí Emily puede ser la otra habitación quizás Pero claro, si no salen, ¿qué haces, gente? ¿Entendéis lo que quiero decir? Míralo, está ahí Ahí está Vale, pues, no sé Imagino que igual salen luego o lo que sea Vamos a llevar la coliflora a la otra tía Y os comento la forma de hacer pastita Un poquito de dinerico Vale, a ver el niño este La madre creo que es Jody's esta, ¿no? Vale Vamos a ver Coliflor Le voy a dar una coliflor de oro Qué buena pinta, gracias Exactamente lo que quería Perfecto para mi curry amarillo Le hemos dado una coliflor de oro Pero bueno, me ha salido esa Pero mira, 350 pavos, macho Es que es una pasta, ¿eh? Recolección, pesca Podríamos ir a pescar hoy Y voy a ir a sacar las anchoas, ¿vale? Vamos a ir a pescar Porque además es allí Donde quiero enseñaros el sitio para ganar pasta A ver si... A ver si me sale Porque, bueno Me han dicho que tengo que ir Lo malo es que tienes que ir días de lluvia O algo así Pero bueno Que vaya todos los días Me ha dicho un coleguita Y haga una cosa aquí Que se gana mucho dinero Así que vamos a verlo ¿Recordáis el puente que estaba roto? 300 de madera Venga, va Los he traído Vale Y luego Todos los días Una forma de ganar dinero Es venir aquí ¿Vale? A este lugar Se abre esto Y aquí Cogemos todo esto que estáis viendo Lo único malo es que no voy a tener espacio A lo mejor El hijo de mar ¿Por qué no lo coge? Inventario lleno Va a ver Un momento, gente Vamos a tirar algo La sardina A tomar el culo Y la ostra también No, las semillas variadas Estas Necesitamos coger los corales Y estos ¿Vale? Todos los días, gente Cogemos esta mierda Entonces, los días que llueva Va a haber más ¿Vale? Va a haber muchos de estos ¿Ok? De corales y del otro Porque cuando llueve Como que lo arrastra la corriente Algo así Ya está Sin más Es eso Lo que estoy diciendo Vale Me gustaría ir a por la sardina Pero no tengo sitio Vamos a tirar esto Anchoas, ¿no? Necesitábamos Lo del este Mira Piedra Lo de Los pescados Gente, es mejor verlo en la wiki Por lo que he estado viendo Porque hay pescados Que solo se pueden conseguir A cierta hora, tío Entonces, bueno Vamos a verlo siempre en la wiki A ver Stardew Valley Vamos a poner Anchoa La wiki de este juego, tío Me la había guardado en favoritos Porque vamos, no me jodas O sea Tela marinera, ¿eh? Vale La anchoa No se puede utilizar No se puede Cuatro anchoas Mirando Océano Océano No te dice Es que hay pescados Que solo se pueden conseguir Una época de la estación Gente, ¿vale? Y No solo eso Sino que En ciertos lugares Y a ciertas horas Macho De noche De día Es una movida Eso, ¿eh? Hay peces como especiales Pero bueno La anchoa parece que es un pez normal Con lo cual lo podemos conseguir Cuando queramos A ver si tenemos suerte Y nos sale Porque no tenemos mucho hueco En el inventario O sea De todas maneras Nosotros nunca nos ha salido La anchoa todavía aquí, ¿no? Nos ha salido Nos ha salido varios Pero la anchoa no me acuerdo Yo que nos haya salido Lo que pesado eres, tío Para allá, hostia Sardinas, sí Esto nos ha salido mucho, tío Sardinas de estas Ah, por cierto Otra cosa Vale, me va a salir una mierda Con la tirada que he hecho Otra cosa, gente Te dan mucho dinero Con los pescados Si los vendes Al pescador Que yo no sabía eso Vamos a ver ¿Qué puedo tirar, tío? Esto no daba mucho dinero Vale Voy a hacer hueco Vamos a vender primero Al pescado Al pescador Entonces El tema es La pesca se hace bastante pasta Al parecer Pero lo que tienes que hacer Para hacer mucha pasta Con la pesca Es vendérselo al pescador, tío Es que claro Hay tantas cosas Que no sabemos En este juego todavía Bueno, hemos arreglado El puente Por lo menos ¿Dónde está el pollo este? ¿Dónde está el pollo este? Pues si tiene que estar abierta, gente ¿Dónde está este tío? Tío, quieres guardarte esa puta mierda Pues GL, ¿sabes? Quieres aquí venir a vender Y haz notas este Qué bonito Vale Pues nada Voy a pescar un poco Y ahora entraré Ahora en qué Vamos a quitarnos mierdas Tío, la judía está fuera Por culo Hasta que consigamos Más o menos Algunos peces Ver cuánto nos vale venderlos Y a ver si tenemos suerte Alga Bueno, la podemos comer Si tal Ven por culo A ver si podemos venderle esto Al tío este Porque de verdad Que se llama mucho dinero Que por lo menos Eso me ha dicho Un compañero Y voy a intentar Hacerlo, gente Pero vamos Que si no está El gilipollas Sardina Otra vez Anchoas, tío En el océano Y me cago con Dios No pescan, eh Ojo, eh Esto es una anguila, ¿no? ¿Has visto su salto que ha dado? Puede ser un pez Un poco más raro De lo normal, eh Cuando se mueve mucho Suelen ser peces más raros, gente Una sardina A veces vamos a poner Vale, última tirada Que si no nos cierra Aunque no he visto al tío entrar A lo mejor está arriba durmiendo Yo que sé Pero vamos Se supone que tiene que estar abierta La tienda ¿Sabes? Las sedas que te hizo No sé Si no, pues venimos mañana, gente Pero vamos Estas mierdas del coral Hay que venderlas, eh Ya tenemos dinerillo, eh Realmente no está mal O sea, podemos hacernos Ya la mejora del pico Comprarnos un arma mejor Para ir a la mina Perfecto Lul Sardina Espera, espera, espera Que te van a cerrar, cabrón Tío, ¿dónde está este mierdas? Este tío es tonto ¿Qué le pasa? No lo entiendo, macho Mírale Pero será gilipollas El hombre este ¿Tú qué pasa, macho? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Chaval Vamos a ver Ahí que pone Abierto de 9 a 17 ¿Por qué coño estás pescando? ¿Te puedes saber? ¿A que pesco encima tuya? Y te lo quito Retrasado de mierda Son mierdas el tío, eh Pues nada, gente ¿Cuánto tiempo tengo Para algunas misiones? Recolección Vale Vamos a por la... Antes de que acabe el día Vamos a por lo otro A por las menas, gente Que las quiero conseguir Los anchoas, olvídate Lo de la pesca Las anchoas Y su puta madre Es bastante complicado, eh Cuando te dan dos días Para ir a pescar Y te dicen que le pidas tres Y dependes un poco De la suerte que tengas O no sé qué Imagino que habrá algo Para no tener esa suerte O esa dependencia En plan cebos Para ciertas clases No sé Imagino que será eso Pero a saber, gente A saber No tengo ni puta idea Y a la puta Emily No nos ha podido dar regalo Tampoco O sea que Vale Eh... Lol, ¿le habéis visto eso? Es un nuevo bicho Hay que ver los domes I undí ¿Qué appara? Tampoco También me gusta Es un nuevo bicho Echazo Tampoco Tampoco Lo de la Tampoco y ese bicho azul joder, macho, ahora le he dado a se ha cogido el otro automáticamente cuando he saltado eso es basura, tío el otro automáticamente cuando se ha cogido el otro automáticamente ¿Dónde está la escalera, gente? Aquí Ojo Que la planta 6 nos ha cambiado Y no nos han salido las putas babosas esas Esto es otra cosa, ¿eh, gente? Uh, interesante Esto no lo sabía yo Yo pensaba que las plantas eran todas iguales Ojo, ¿eh? Uh, 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 uh Interesante Vale Hay que comprarse la otra mochila ya, ¿eh? ¿Habrá algún tipo de linterna o algo Para iluminar estas zonas? Hay como cosas en la pared, no sé Escalera Me voy a seguir dando aquí un poco, gente Que consigamos menas A ver Solo tengo eso de comida ya, ¿no? Joder Bueno, tengo esto también La col rizada esta Vale, vamos a ver Quería comerme el... No quería comer el pescado Porque lo quería vender mañana Pero paso Voy a intentar conseguir las menas esas hoy, gente Y seguimos bajando plantas Y vemos qué tal va el tema, ¿vale? Planta 7 Planta 7 Vale Vale, habrá que buscar escalera aquí Uy, se está durmiendo el tío, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Una antorcha ahí? ¿Qué pasa si me duermo? Vale, vámonos Vale, bueno, gente No sé Habrá que ver qué pasa Uf, se está durmiendo No sé si pasará algo Si me quedo dormido O si pasa... O si me voy muy tarde a la cama o algo No tengo ni puta idea Vale, lo bueno es que he conseguido un montón de cosillas Mañana espero poder vender esto Para que veáis el dinero que se gana Buah, tardísimo Hombre, imagino que si te vas muy tarde Algún tipo de penalización tiene que haber, ¿no? Porque si no te podrías pegar todo el puto día Haciendo cosas y decir No me voy a la cama nunca Hasta que te quede sin energía, ¿sabes? Bueno, ahora lo veremos Mira, se acaba aquí el este, ¿eh? El reloj Igual, ojo, ¿eh? Igual no llegamos ¿Serán las dos o algo? El reloj está ahí ya Sí ¿Qué le pasa? Se va a quedar dormido en el suelo, no me jodas Bueno, este tipo de cosas Mírale ¿Y qué le ha pasado, tío? No ha dormido bien o algo, ¿no? No tenemos energía casi Imagino que la verdad lo ha dormido bien Se ha quedado dormido ahí En mitad del suelo Y la energía la tengo a la mitad Como la tenía antes Vamos, que no recuperas energía, creo Porque luego el inventario lo tengo todo Y no he perdido nada Bueno, pues ya sabemos Alguna cosa más Vale A ver 13 de 20 Vamos a conseguir hoy el resto Tengo que ir a... Con esta energía tengo que ir a minear Tengo nuevos objetos disponibles Pero es una lujosa caña de pescar Y cebo para que se lo pongas Puedo usar un cebo para que los peces piquen más rápido Pero a ver, te pongo Will Tienes un hijo de puta O sea, cada vez que voy para allá No estás Cabrón de mierda Alium azul Patata Fresa Vale, vámonos A ver si consigo venderle esa mierda, gente Y tenemos que ir también a la... Otro email, espera Otro email Bueno, carta Hola, Remenín ¿Qué tal lo llevas? Te echo muchísimo de menos Espero que la vida de la granja sea como esperabas Con cariño, mamá Hostia, mi madre Y me envía galletas, loco De puta madre Otra carta ¿Qué cojones está pasando? Menos mal que encontré... Que te encontré anoche Estabas inconsciente en el suelo Y alguien estaba rebuscando en tu bolsillo No tengo ni idea de cuánto dinero se llevó Desapareció en cuanto me acerqué Ten cuidado, Linus Hostia puta Me han quitado dinero, es verdad Tenía dos mil y pico Bueno, pues ya sabemos que a las dos de la mañana Es nuestro límite, gente Hostia, qué cabrón Me ha quitado pasta, tío Es verdad No me había fijado en eso Teníamos dos mil doscientos, eh Nos han quitado un buen cacho, eh Bueno, pues como no tenemos energía Vamos a tirar de plantas Vale, vámonos Qué cabrón Qué cabrón Cete Vale, vale, vale Bueno, pues otra cosa que sabemos Vale Tío Si sale la mierda esa ahí Será porque habrá un puto trabajo No sé por qué tengo que darle doscientas peces Pez gato ¿Cómo consigo un pez gato, tío? Estoy buscando el pez gato En el océano es azul blanco Anchoa, almeja No sé qué Pez carmesí Anguila Iglo Hipoguloso Arenque Langosta Mejillón Pulpo Ostra Bez globo Salomonete Sardinilla Pepino de mar Camarón No hay pez gato ahí Catfish Tiene que llamarse en inglés Imagino Angler ring Catfish En el río En el río Pone catfish En el río Y además pone rojo En rojo Cuando pone rojo Actualmente necesito esto en esta página Cuando pone en rojo Es que es difícil, gente De conseguir Bueno Volvemos a esta zona Y como podéis ver Solo hay un coral No hay nada más ¿Por qué? Pues porque no No ha habido llovido Ni ha habido Movimiento por la noche Entonces solo hay uno Cuando llueva es cuando nos hinchamos ahí Vamos a ver si le puedo vender Al mierdas esto De una puta vez No voy a intentar ni lo del pez globo, tío El pez globo, tío El catfish ese El pez gato Porque yo creo que eso va a ser Complicadísimo Y con nueva caña Menos mal Por lo menos está Vale, vamos a ver Se supone Como os he dicho Que Cebo Hace que los peces piquen antes Añadle una caña Vale, esto puede ser interesante Se supone Como os he dicho Que esto vale mucho dinero Fijaros 320 240 240 240 solo uno 100 Entonces el tema es Que cuanto más encontremos Hostia gente Es que vale mucha pasta Es verdad Pues tenía razón mi coleguilla Caña de bambú Fibra de vidrio Usarán el agua Para pescar peces Vale, pero No creo que ahora mismo Me rente el tema De una caña mejor Creo que me renta más El tema de la minería ¿No gente? Podemos intentar Si queréis A tirar un par de cañas Y ver si hay suerte Y nos cae Un Un pez gato De esos Pero vamos Que lo veo difícil Y es en el río Debería ser aquí De todas maneras Esto es mejor Buscarlo en inglés Yo creo Un momento Starry Valley Catfish Porque hay cosas En la wiki española Que no salen El pez gato Puedes encontrarlo en el río También puede ser En el estanque El bosque secreto Durante el verano Mientras llueve Es que es eso Lo que os digo O sea En el bosque secreto En el verano Mientras llueve Es que tú te crees Que eso es normal También puede ser encontrado Por la noche Lloviendo en otoño ¿Vale? También durante el día Mientras llueve O sea que tiene que llover Siempre Ciudad y bosque El estanque de primavera A ver El pez gato Es un pez Que puede ser encontrado En el ciudad O bosque En el río En el estanque Del bosque Durante la primera De otoño En días lluviosos Y en el pantano De la bruja En el verano Solo puede ser encontrado En el estanque Del bosque secreto También puede ser encontrado En cubos de basura Pero no creo que encontremos En cubos de basura Un puto pez gato Ahora El caso Clima Llover O sea que mañana Si nos dan esta misión Es porque mañana va a llover Yo creo ¿No? Vale Si mañana llueve En primavera y otoño Los días lluviosos Pues estoy viendo A ver Donde deberíamos ir Si primavera y otoño Aquí en la ciudad Vale Ok Pues haremos eso Vale gente Podemos rebuscar el cubo de basura Si queréis Para ver si hay suerte Pero vamos Joder macho Es que es lo que os decía ¿Cómo vas a averiguar tú eso? Te mandan esta misión Y te dicen Venga Hazlo O pones wiki O te comes una puta mierda Gafas rotas O coges la wiki gente O te comes una puta mierda En este juego Lo digo en serio Por lo menos si es la primera vez Que juegas Vamos Pues nada Imagino como Hay dos días de misión Para hacer lo del pez gato este Imagino que Pez gato Pone el pez gordo Espera Espera Pez gato Pez gato Que hostia Imagino que Mañana va a llover Tenemos que hacerle establo Pero estoy reuniendo el dinero Que lo sé Lo tengo en mente Hay muchas cosas que hacer Este juego es super largo Mira este tío Me recogí anoche Oye tío ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Joder Una fresita ¿Quieres? Unas galletas Hostia las galletas son la polla Una patata le voy a dar Que es baratilla Me recogí anoche gente ¿No serías tú Que me robó el dinero Hijo puta? Ya no sé No sé ¿Qué deciros? Vamos a por la espada Vale Estos abren por la tarde Vamos a hacer algo aquí Mientras Y ya está Necesitamos las menas De cobre Y poco más Ah De 5 en 5 Plantas Interesante Tío Tío Para allá Por favor Dios Le da con toda la mina La puta cabeza Lo peor es que Hay que matarlos Porque Lo pide el juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que matar Mil de estos Por lo menos Ves a las Mierdas Estas en la oscuridad Por cierto Tenemos que ir a Gunzer Que me olvido Y llevo un montón De cosas Para él Toma Toma por culo Vale Hay que buscar La escalera Otra vez Suela estar al principio Ahí está Vale Misiones ¿Sano? No Ojo Pues habría que ir ya Antes de que cierre ¿No? Vámonos Porque queda un día Gente Ya sabéis Cómo funciona esto Hay que ir con un cuidado Siempre A los sitios A toda hostia También podemos pasar De ella No sé si voy a llegar ¿Qué hora era? Dieciséis No Está cerrado ya Dieciséis Justo No llego Bueno No pasa nada Hemos perdido Cientos pavos Pero vamos Con los corales Eso nos hacemos De oro O sea que tampoco Voy a hacer esto Voy a comprar La Tengo que ir Tengo que ir igualmente Porque tengo que conseguir Pero tengo que llevar Los lingotes Tengo que conseguir Lo de Hoja de madera Y cómo te da este Mejores cosas Deportivas Nos da defensa Más uno Esto vale mil Cada uno No lo voy a comprar Vale Hoja de madera Todavía Pero Cómo Ah vale Tendré que subir el nivel A lo mejor A lo mejor tengo que subir el nivel Gente Defensa más uno Vale Me vale Vamos Bueno pues hoy nos vamos a ir Un buen rato aquí Mira las zapatillas rojas Vale Esta madera Esta madera Digo Esta espada de madera Pega más A ver si lo notamos Otra vez tío Se reinicia En cuanto sales Tendré que subir el nivel Tendré que subir la Coñazo, que no me sale la escalera Joder Me cago en la puta que parió Tampoco es que no te haya una mejora de la polla, ¿sabes? ¿Qué hago la leche, gente? Estoy flipando con esto, ¿eh? Joder, menos mal, su puta madre ¿Y esta música? ¡Lol! Mira la Kalele Vaya lol, ¿no? ¡Lol! 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 Vale, no podemos cantear mucho más de como ayer, gente Habrá que irse pronto ya ¡Lol! Lo que nos hato cuando companies using los villages duro ーん no seIan Mira lo que Amazon es el cual es la financiación, ¿tienes direktos? Im cantear por su casa y gasto en la telefonía Ficar con su sencilla ー Gente, que suerte Ya ves, tío Todas las menitas aquí juntitas Mañana mejoramos el pico, yo creo De puta madre Vale, habría que irse ya A dormir Vámonos, gente Está bien Ha sido un día productivo Bastante productivo Mañana se supone que debería llover Por lo que nos han dado y todo el rollo El tema del pez gato Podríamos intentar sacar el pez gato ese Podríamos intentarlo Bueno, de momento no estoy plantando nada Llega el verano Con lo cual no quiero plantar nada que no crezca ¿Sabéis lo que os quiero decir? Voy a esperar un poco El verano El verano debería llegar en el día 30 o 31 No sé cuántos días habrá Y entonces nos podremos plantar cosas de verano ¿Me entendéis? Pero bueno, ya por lo menos estamos haciendo bastante dinero Sabemos cómo se hace Estamos mejorando poco a poco las cosas Así que creo que Bien, vamos bien Bastante bien Y bueno, los pescados os los quiero enseñar Pero no hemos tenido ocasión Me los he comido O sea que Vale, agricultura nivel 3 Nueva receta de fabricación Colmena Acelerador básico Y almuerzo de granjero Una receta de cocina Ojo, eh No podemos comer un plato Eso está bien Vale, energía a tope Lunes 1 Ha llegado el verano Por lo tanto, ¿no? Vale, y mi cosecha se va a tomar por culo Vale, entiendo Vale Bien, ha llegado el verano, gente Entonces ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues... No lo sé Ahora mismo Mira, han crecido todos los árboles Vale, pues nada Ha llegado el verano Vamos a esperar un poco, ¿vale? O sea, al siguiente vídeo lo vemos Porque ahora no lo voy a hacer Porque si no Ya nos vamos a más de 40 minutos Más de 40 minutazos Más de 40 minutazos, gente Entonces, bueno Hemos estado bien Hemos conseguido un montón de cosas hoy Tenemos que llevárselas a Gunzer hoy Vamos a ver Mañana, en el siguiente vídeo Vamos a llevarle a Gunzer Todas estas mierdas Vamos a ir al herrero por las geodas Vamos a mejorar Nuestro pico A bronce ¿Vale? Y... Vamos a ver Qué podemos plantar en verano Que no tengo ni idea Así que nada, gente Espero que os haya gustado Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Stardew Valley Y hasta pronto Chao